Muchas gracias por el tiempo, nos despertamos ayer con la novedad de que hay nueva canción muy movida, muy rítmica. ¿Me pueden contar la historia? Una, ¿cómo se conocen? ¿Cómo surge la idea de la colaboración? Y dos, ¿a quién se le ocurrió la idea de la historia de nada? Lo más loco de la música en la era del COVID es que nos conocimos ya grabando el video, lo cual es muy demente. Normalmente antes de que pasara todo esto, uno obviamente se conocía antes, íbamos al estudio juntos, estábamos frente a frente, grabamos la canción juntos, así funcionaba normalmente. Ahora, por esta misma pantalla que nos estamos viendo, estuvimos reunidos bastantes veces escribiendo la canción, grabando la canción, pero frente a frente nos conocimos en Miami hace, ¿cuánto? ¿Tres semanas, Dana? Sí, tres semanas, Premios Juventud. Que decíamos que esa era la realidad, o sea, que esta es nuestra realidad virtual y que allá era ficción, o sea, que era como muy surreal de verdad estar juntos dentro de Premios Juventud y que estábamos a punto de estrenar la canción y todo esto, pero ha sido, yo creo que un viaje muy divertido, muy satisfactorio, vuelvo a decir, aunque nos conozcamos virtualmente y después de Premios Juventud, yo creo que estamos más que contentos con esta sorpresa y yo de compartir esta canción increíble con estos dos cracks, que aparte admiro mucho, 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 de verdad, soy muy fan y pues qué maravilla poder compartir esta canción. Entonces, el video, cuando lo hicieron, cuéntame cómo fue la experiencia de trabajar en el video y estuvo muy rápido, ¿no? Fue muy rápido, fue muy intenso. El video lo grabamos en Miami en la semana de los Premios Juventud. Teníamos que encontrar un momento, obviamente, en el que pudiéramos los dos y coincidimos ahí esa semana y nos montamos en un yate súper bonito y compartimos como unas siete, ocho horas y logramos hacer todas las tomas y es un video que muestra un poquito como el performance de los dos, unas vistas increíbles y nada, teníamos que hacerlo en esa semana y creo que quedó increíble. Un poco el concepto de la canción tiene que ver con que uno no sabe si bailar o llorar. Claro, justo. Y eso era lo que queríamos, o sea, porque es una canción triste realmente. Dana está cantando todo el tiempo que fue culpa de él y nosotros también le estamos echando la culpa a ella y es como una cosa de que la relación se acabó y uno siente que obviamente no fue por responsabilidad de uno, pero por otro lado el ritmo de la canción y las melodías de la canción son súper fiesteras, entonces queríamos que el video se enfocara más en la parte de ya estar bien, de ya la parte de los días soleados y no necesariamente volver a hacer otro video triste. Claro, total. Sentimos que en este momento la gente necesita como felicidad y colores y entretenerse de una forma como, no sé, colorida. Sí, total. Hoy en día yo creo que cuando uno tiene el corazón roto, lo que más quieres es terminarlo de romper para salir de ahí lo más rápido posible, que es un poco lo que a mí me pasa y con esta canción, al momento de tener él sola también, que es algo que me viene persiguiendo como todo este año en mis canciones, pero justo el sample de Lonely Day Con y yo creo que la fusión de la letra y todo esto te genera como un empoderamiento de decir, ya, ya salí de eso y es justo lo que vemos en los comentarios de la gente ahora con lo del video que la gente está vuelta loca, como que todo hace un match perfecto para que esto sea magia y eso es lo que ha sido con nada y estamos pues alucinados, ¿qué te puedo decir? Muy ilusionados con todo el resultado. A ver, Gana, ¿cómo que te rompen el corazón? ¿Cuántas veces te han roto el corazón? Ya nos contó, nos contó y solo un pocotón. Un montón de veces, yo ya, ya, ya no las cuento. No, Un Corazón Roto me hizo escribir mi primera canción y la verdad que yo creo que de ahí viene un poco esta necesidad de querer sacar y drenar justo las emociones y en cada canción es diferente, o sea, es aprender justo a drenar tantas emociones que uno pasa en una relación, pero bueno, justo ahora con nada, creo que a mí me llegó en el momento perfecto, entonces fue perfecta. O sea, que vas saliendo de una relación en la que te rompieron el corazón. Mira, recuerda que yo no hablo de mi vida personal, entonces solo puedo decir que me encanta hacer canciones y que esta colaboración me hace muy feliz y que me ayudó a liberar muchas cosas, al igual que... ¿A nosotros nos dijiste otras cosas? Ya, nosotros nos arreglamos con unos notas teclas, ya te, celebramos un montón. ¿Y de quién fue la idea? Porque la letra dice, porque aprendí que el amor nunca se comparte y fuiste tú el que te buscaste en otra parte. Sí. ¿De dónde llegó? Precisamente en una de estas llamadas en Zoom mientras escribíamos la canción y hay un reto muy importante cuando uno escribe una canción de estas y es que por más de que estamos haciendo una canción de nosotros y de lo que nos pasa en el día a día, sentimos que también le estamos haciendo canciones a la gente que no la sabe escribir y estábamos pensando qué siente uno cuando la persona, a la que uno quiere, se va, no necesariamente que le ponen los cachos a uno, que le es infiel, pero que se va como a mirar otros amores y no lo mira uno mismo y queríamos como representar a todos esos sentimientos de cuando uno lo dejan solo por irse a buscar otra cosa. Fuiste tú el que lo buscaste en otra parte, yo creo que fue de las frases más poderosas de la canción y tiene mucho que ver con eso. ¿Cuál es cuál? La de... Por eso lo bostezas. Uf. A mí esa frase, bueno, bueno. O sea... Si este amor murió, lo mataste tú y mientras lo ves morir, solo bostezas. A ver, amo, amo, amo. Es muy género, sí.